Este jueves 19 de marzo se conmemora el Día Internacional del Hombre. Esta iniciativa se creó desde el año de 1992 con el objetivo de que los hombres en el mundo también tengan un equilibrio con el género opuesto. Cabe resaltar que en algunos países esta fecha la conmemoran como el Día de San José. Los seis pilares fundamentales de esta celebración son promover aspectos positivos de los hombres, celebrar las contribuciones que han hecho en la sociedad, celebrar la salud y el bienestar de los hijos, padres, esposos y amigos, promover la igualdad de género, crear un mundo seguro y sano junto a los hombres. De parte del equipo de Enlace Televisión deseamos un feliz día a todos los hombres del distrito, el país y el mundo. Celebremos desde casa esta fecha para los hombres.